Terminas una relación amorosa, chicas. Oye, preciosa, ¿no te gustaría dar un paseo conmigo por toda la costa? ¿A dónde? Hacia el oeste. ¡Ay, sí! ¡Claro que sí! ¡Ide contigo! Chicos... Kakaroto, no sabes cómo me siento. ¿Acaso te dejaste manipular por Babidi simplemente porque ella te dejó, Vegeta? Por favor, Kakaroto. Kakaroto, ven y sana mi dolor. ¿Quién es la cura?